Fran Tejada, gerente regional de SENASA, consideró como oportuna la propuesta hecha al director de Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez, de crear incentivos especiales por productividad y calidad de la atención para el personal que trabaja en las maternidades. De modo pues que yo celebro, creo que es una propuesta intermitente, que puede tener un gran impacto, lo que hace el licenciado Chanel Rosa, el director ejecutivo de SENASA, que recogen los diarios de nuestro país hoy, en el sentido de proponerlo, sugerido al director del Servicio Nacional de Salud, al doctor Nelson Rodríguez, no es crear incentivos al personal que trabaja en las maternidades del país. Una de las cosas que motiva al ser humano a tener mejor desempeño son los beneficios, los beneficios que le ofrece su trabajo, el reconocimiento, y hacerle un reconocimiento, sobre todo si el incentivo es la naturaleza económica. Esta propuesta surge luego de que por vía a una investigación tradicional por el Ministerio de Salud, se determinara que más del 80% de las muertes maternas son prevenibles. Para NTN, Joan Nicordero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!